¡Muy buenas tardes a todos! Es un placer acompañaros en este TED y compartir con vosotros algunas ideas. El trabajo de los magos, como habéis visto en este breve vídeo, consiste en convertir lo ordinario en extraordinario. Realmente lo que nosotros hacemos es romper leyes físicas, racionales, para hacernos sentir emociones y experiencias maravillosas. Ese es nuestro trabajo. Por eso la magia yo creo que nos demuestra que la realidad se puede percibir de distintas formas. Es curioso que con el trabajo del mago te das cuenta que efectivamente las cosas se pueden ver de una forma racional pero de una forma más imaginativa, más fantasiosa. Yo os invito hoy a que todos penséis como magos durante unos instantes y eso nos va a servir para descubrir otra forma de mirar la realidad. Os voy a demostrar que todos llevamos un mago dentro capaz de hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Todos tenéis unas cartas, ¿verdad?, que habéis descubierto. Bien, conservadlas porque al final haremos algo con ellas pero es muy importante que no las perdáis. Al pensar como magos, os decía, podéis descubrir otra forma de mirar la realidad y podéis llegar a ver aquellos que otros no ven aunque lo tengan delante. A mí me gustaría combinar esta presentación con algunas experiencias y vamos a empezar ahora mismo. Me gustaría que todos, todos los que estáis aquí en la sala y los que estáis también a través del streaming, mirarais estas cartas. Quiero que os concentréis en ellas, en concreto en una de ellas. Quiero que penséis una de ellas. Quiero que miréis bien su número, el símbolo, lo recordéis bien, el número, el palo, ¿sí? También en casa, también con el ordenador. Genial. Ahora, importante que lo recordéis es porque yo voy a coger de todas ellas una, secretamente, esta, sí, y la voy a retirar. Si he conseguido manipular vuestras mentes, querrá decir que la carta que falta será exactamente la vuestra. Y si esto os ha gustado, tendré que esperar a continuar a que terminen los aplausos, básicamente. Eso es eso. Bueno, quiere decir que la magia es el arte de engañar al espectador pero con su consentimiento. Para ello los magos creamos ilusiones cognitivas y la magia interfiere en funciones básicas de nuestro cerebro, como la atención, como la memoria o como la inferencia causal. Es como un conflicto entre lo que estamos viendo y lo que es posible y lo que no es posible. En nuestra mente se genera esa especie de conflicto donde la razón y la lógica se suspenden durante un instante y no entendemos lo que estamos viendo, ¿no? Me gustaría clarificar este punto un poco más explicando lo que acabáis de ver. Entonces, voy a explicar el juego que acabo de hacer, esto no lo hacemos normalmente los magos, pero puede haber alguien que no lo quiera saber, lógicamente. Entonces, a esa persona, tanto en casa como aquí, quiero que cerréis los ojos y solamente lo sabráis cuando, por ejemplo, yo toque esta campanilla, ¿sí? Porque no voy a verbalizar el secreto, solamente os voy a enseñar algo que, aunque ha estado delante de nuestras narices, no lo hemos visto. Así que los que no quieran saberlo, que cierren los ojos ahora. El que no quiera saber el secreto, que cierre los ojos ahora. Perfecto. Bien, hay una escena muy graciosa en casa que es un señor con el ordenador cerrando los ojos. Esto todos lo podéis imaginar y ya no podéis olvidarlo. Bueno, se parece un poco a esta imagen. Bueno, todos ojos cerrados, los que no queráis saber y los curiosos podéis tener el ojo abierto. Sí, sabéis que os he enseñado unas cartas, las habéis observado y os habéis concentrado en una de ellas, ¿verdad? Sí. Después he retirado una secretamente y os he vuelto a enseñar las cartas. Vuestra mente estaba tan ocupada pensando en esa carta elegida que probablemente ha obviado todo lo demás. Y es que efectivamente vuestra carta no estaba, ¿verdad? Claro. Creo que al ver esta imagen de las cartas y de las cartas podéis ya entenderlo. Ahora es momento para abrir los ojos. Bueno, creo que han cerrado dos los ojos. El resto sois todos unos curiosos. Bueno, quiero decir que la magia funciona en la mente del espectador y funciona con elementos cognitivos y elementos realmente del manejo de la atención y esas funciones básicas que os comentaba. El cerebro hace todo. El cerebro lo percibe, el cerebro percibe la realidad, analiza lo percibido y después el cerebro modifica eso que ha percibido para crear ilusiones, intuiciones, expectativas. Es un mundo apasionante. Claro, ahora mucha gente puede estar pensando este juego es una tontería. Claro, eso siempre pasa. Cuando conoces el secreto, por eso los magos no explicamos el truco. No es por nosotros, es por el público, porque es mucho más interesante realmente conocer el secreto que ver los hilos de la marioneta. Pero para no decepcionaros, porque te he visto un poco decepcionado al ver esto, voy a intentar repetirlo, pero de una forma distinta, una forma más compleja. ¿No te importa? Mira, desde ahí mismo, fijaros, no con cinco cartas, sino con una baraja completa. Podéis verlo, son 52 naipes. Entonces te voy a pedir que por favor con tu dedo pulgar pases los naipes así y te pares cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Con el pulgar así en posición de ok. De hecho antes mira lo que voy a hacer, voy a poner la mano derecha en mi bolsillo, ¿de acuerdo? Adelante, hazlo, pasa las cartas y párate donde quieras. Ahí, ¿te gusta esa? Seguro, mírala, mírala. ¿Te acuerdas de ella? Genial. Recuérdala bien, no la olvides, ¿eh? Recuerdas el número, el símbolo, ¿sí? Fíjate, mira. Ya está. Busca la carta. Rápidamente que solo tenemos muy pocos minutos, ¿eh? ¿Sí? Búscala. No está. ¿Sabes por qué? Porque antes de empezar yo he puesto una carta en mi bolsillo. ¿Qué carta es la que has visto? El rey de trébol. ¿Él? El rey de trébol. El rey de trébol de todas. Yo sé que esto es imposible, pero a veces si he conseguido manipular vuestras mentes querrá decir que exactamente el rey de trébol está aquí. Muchísimas gracias. Oye, un aplauso para ti. Bueno, como os contaba, la magia funciona en la mente del espectador. Eso quiere decir que muchas veces nuestra memoria es finita. No solo nuestra memoria, nuestras neuronas, nuestro cerebro es finito. Quiere decir que hay un número determinado de neuronas. Lo que el cerebro no puede percibir, pues de alguna forma lo estima, lo rellena. A veces de forma eficaz y otras veces no. Y cuando no lo hace de forma eficaz crea simulaciones y es lo que llamamos ilusiones, lo que llamamos magia. Por ejemplo, si yo utilizo una bola como esta y esta bola la coloco en mi mano, el cerebro entiende que la bola está en la mano, por supuesto. Y de hecho graba como una especie de foto mental donde la bola está en nuestra mano. Esto los magos lo llamamos condicionamiento, ¿no? Cuando repetimos el movimiento, el cerebro lo ve de forma global y probablemente cuando la bola se desvanece de esta forma misteriosa, ahí es donde surge un conflicto entre lo que cree que es posible y lo que está viendo, ¿verdad? Claro, por supuesto, mucho más cuando vuelve a reaparecer. Quiere decir que la magia sucede por un contraste de situaciones. El maestro Arturo de Ascanio, que es uno de los grandes magos que ha habido españoles en el siglo XX, lo explicaba de una forma sencilla pero maravillosa. La magia es lo que sucede, el contraste de una situación inicial, en este caso la bola está en la mano, y una situación final, que es la misma mano pero sin bola. Esa diferencia de situaciones y, por supuesto, sin explicación aparente, es lo que hace que la magia funcione y que se convierta en algo misterioso y mágico como lo que estáis viendo, ¿verdad? Eso es que no está, pero de repente sí está. Entonces, todo sucede en nuestro cerebro, a pesar de pensar lo contrario, todo lo creamos nosotros. Y claro, para todo ello, los magos nos servimos de distintos factores. Por ejemplo, el más importante, uno de los más importantes, es este. Practica hasta alcanzar la excelencia. En imagen veis a Dai Vernon, que era un mago canadiense, lo conocemos como el profesor, porque es uno de los grandes genios de la magia del siglo XX. Y él, cuando tenía veintipocos años, ensayaba dieciséis horas diarias. Con más de ochenta, seguía ensayando dieciséis horas diarias. Solo así se convirtió en el profesor y en ese genio. Porque el listón de un mago está muy alto. Fijaros, un mago solo puede ser excelente. Si dejas de ser excelente, ya no eres mago. Harás trucos, pero no serás mago. Así que yo os animo a que penséis y no os conforméis con nada menos que la excelencia. A base de la práctica, de la disciplina, de la perseverancia, es la única manera de conseguir ese grado de excelencia. Que poco a poco las cosas surjan. Y es lo que os va a hacer brillar en vuestra profesión, en vuestro trabajo y en cualquier ámbito al que os dediquéis. Practica hasta alcanzar la excelencia. Claro, si fuera solo una cuestión de técnica, cualquiera podría hacerlo. Me temo que no es el único punto. Hay más cosas. Por ejemplo, la sorpresa. Estamos en una época fascinante. Una época donde tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas nuevas. Nuestro público y vuestros públicos demandan cosas nuevas. Quieren cosas nuevas. De hecho, se merecen cosas nuevas. Por eso hay que agudizar el ingenio. Y en mi caso, en la magia, siempre nos hemos inspirado en los deseos del público. Todos los magos de la historia siempre han pensado en su público para conseguir empatizar con esos deseos y esos sueños colectivos. Por ejemplo, en la Edad Media, los magos hacían aparecer conejos de chisteras. Y no es casualidad. Es que era una época de mucha hambre y el mago en los mercados, cuando tenía una chistera, hacía aparecer frutas, un conejo. Es decir, alimento. Estaba alimentando los deseos y también alimentando de verdad, porque lo comían, lógicamente, de todo el público de su tiempo. Nuestros deseos han cambiado y es momento donde todos tenemos que en nuestras profesiones reinventarnos. Yo me gustaría mostraros un ejemplo de una magia que es de mi creación y que tiene que ver con las redes sociales. Ahora os cuento un poco la historia. Un espectador del teatro, elegido al azar, sube al escenario. Yo le pido que entre en su Facebook, elija un amigo y esto es lo que sucede. Quiero que entres en tu Facebook, en directo. Por favor, pon aquí tu contraseña, tus datos. Vamos a elegir un amigo al azar. Van a pasar rápido, tú toca uno. Bueno, pues has ganado un regalo misterioso. Vas a compartirlo con esta amiga. Lo que yo te voy a regalar hoy es una experiencia. Algo que espero no olvides jamás. ¿Qué te sientes ahora mismo? Pues, loco, estoy... Estoy flipada. Bueno, parece imposible sorprender al público del siglo XXI, pero yo os aseguro que no es imposible. Es un poco más difícil, pero no imposible. Hace aproximadamente unos cinco años surgió la idea de esta magia y tardamos tres años en desarrollarla. Desde la primera idea loca, en una gira que estábamos yo y mi equipo, con el que llevo trabajando más de 15 años, desarrollando ideas y pensando nuevas magias, surgió la idea de hacer algo con Facebook, con redes sociales, y de repente se nos ocurrió esta idea loca. Alguien elige a un amigo y aparece en el teatro. Lo primero que pensamos es, eso es imposible. Y así quedó, una idea más imposible. Pero pasó el tiempo y empezamos a pensar, la idea seguía rondando en nuestras cabezas, y empezamos a pensar posibles soluciones, posibles métodos. En la magia, para un mismo efecto, hay muchos métodos. Para hacer desaparecer una bola, va a haber cientos de métodos. Entonces, es un mundo fascinante combinar distintos principios mágicos hasta conseguir algo. Conseguimos algo y no funcionó. Lo probamos, no funcionó, desistimos. Pasaron un año y medio y de repente surgió una nueva idea, empezamos a probarla. La clave yo creo que fue el realmente no darnos por vencido. Y esto nos lleva al siguiente punto que quiero demostraros. Tres años después lo presentamos y ahora lo hemos hecho unas 30 veces en el último año. Pero el principio básico es este que quiero compartir con vosotros. No hay nada imposible. A los magos nos gusta pensar que no hay nada imposible. Y parece una utopía, probablemente lo es, pero de tanto pensar que no hay nada imposible, las cosas misteriosamente acaban siendo posibles al final. Esto es una cosa mágica. En imagen veis a René Labán, que tiene una historia apasionante, ahora os contaré sobre él. Pero realmente el pensar que no hay nada imposible hace que todos los límites desaparezcan. Siempre nos limitamos a nosotros mismos. A mí me gusta pensar que las cosas son difíciles, no imposibles. Como os decía, los magos trabajamos sin límites creativos. Primero pensamos la idea genial, luego pensamos cómo desarrollarla. Pero realmente, de verdad, creo que nada es imposible. Hay magos que hacen esto, por ejemplo, Castillo de Naipes, y la diferencia es que hay otros que hacen esto. Bien distinto, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es ese pensamiento de hacer realmente las cosas imposibles posibles. Os hablaba de René Labán. René Labán es un mago argentino que a los 9 años, en 1937, perdió su mano derecha en un accidente de tráfico. Podéis pensar que es imposible que un niño de 9 años se dedique a la magia y haga una gran carrera con ese hándicap. Bueno, pues René se dejó guiar por su pasión, se dejó guiar por aquello que todos le decían que era imposible. Él insistió y reinventó la cartomagia para hacer lo que todos hacen con dos manos. Él lo hacía con una sola. Bueno, han pasado años, ahora tiene más de 80 años, y ha recorrido todo el mundo y se ha convertido en una leyenda viva de la magia. Esta foto es en el Teatro Circoprice, donde presentó su espectáculo dentro del Festival Internacional de Magia de Madrid, que dirijo desde hace cuatro años, y 1.200 personas se levantaron en pie a aplaudirle. Lo que hace es único y nos ha dejado una lección, una lección que a mí me encanta, y es que aprovecha lo que tienes porque es mucho más de lo que crees. Lo curioso de René es que tú le estás observando hacer magia y pasa el tiempo y te olvidas de que le falta una mano. Todos tenemos limitaciones. Lo genial es que algunos como René las hacen desaparecer y en cambio otros se empeñan en hacerlas evidentes. Es así. Ahora, desde el principio os he dicho algo, y es que todos llevamos un mago dentro capaz de hacer cosas que ni siquiera imaginamos, y pensáis que esto puede ser una frase bonita, pero no, yo quiero de verdad mostraros que es cierto. Y lo vamos a hacer con unas cartas que tenéis en las manos, ¿sí? Podéis cogerlas. En casa también o a través de streaming podéis coger cuatro cartas, cuatro papeles, tienen que ser distintos, quitad este clip que los une, y quiero que levantéis todos aquí en la sala esas cartas en alto, por favor. Eso es, levantarlas. Genial. Muy bien. Perdone que le despierte, caballero, es un momento, ¿eh? Usted ya después puede... Bien, son cuatro cartas, observadlas, que son cartas de una baraja, y son cartas distintas, podéis verlas, cada uno tendrá unas cartas diferentes. En casa si tenéis tarjetas podéis poner un 1, un 2, un 3, un 4 para hacerlas distintas, pero hay una parte que es la cara de las tarjetas y otra que es el dorso que es de color oscuro. Quiero que esta magia suceda en vuestras manos. Ahora, quiero que por favor mezcléis esas cartas en vuestras manos. Adelante. Mezclad a fondo, eso es. Genial. También las últimas filas, los asientos más baratos, ¿eh? Bienvenidos. Genial. También en casa, también en casa, van a pensar que estáis locos en la biblioteca con el ordenador, pero hacedlo, sí, coger cartas o tarjetas y mezclarlas a fondo. Ahora, cuando las hayáis mezclado, mezclarlas aún más. Adelante, mezclarlas, eso es. Mezclarlas aún más. Genial, todo bien mezclado. Y ahora vais a cortar también, cogéis un grupo y lo cortáis así debajo. Genial, perfecto. Todos habéis mezclado a fondo, quiero que todos cojáis las cartas así por el lado largo. Este es el lado largo, eso es. Genial, maravilloso. Y ahora, a la cuenta de tres, todos a la vez quiero que rompáis las cartas por la mitad. Sin miedo. Una, dos, tres y rompáis las cartas. Así, separad las manos. Separad las manos, muy bien. Porque tenéis ahora mismo dos montones de cartas, ¿cierto? Sí, eso es. Vais a poner un montón encima del otro. Vosotros decidís si el derecho encima del izquierdo o el izquierdo encima del derecho. Es vuestra elección, lo que queráis. Adelante, cuadrar todo bien como si fuera una mini baraja de cartas. Tenéis una mini baraja de cartas. Y todos quiero que miréis la parte del dorso. La parte hacia vosotros tiene que estar, la parte del dorso. La cara de las cartas hacia abajo. Genial. Ahora vamos a coger, por ejemplo, tres cartas. Las tres de arriba. Coger una, dos y tres. Eso es. Y las vais a echar al medio. Echarlas por el medio. Ahí, venga. Echar esas tres cartas por el medio. Muy bien. Está hecho, ¿sí? También por ahí. Habéis puesto tres cartas por el medio. La siguiente, no se me olvide. La siguiente. Sin mirarla os la guardáis en el bolsillo. Guardárosla. Sin mirarla. Muy bien. Eso es. Genial. Y ahora viene un momento emocionante para todos. Atención. Todos con el dorso hacia arriba. Por favor, el dorso hacia arriba. La siguiente. Sin mirarla la pasáis debajo. Muy bien. Una tarjeta debajo. Y ahora la siguiente. Sin mirarla la vamos a lanzar. Una, dos, tres. Arriba. Eso es. No aprovechéis para lanzar al de al lado agresivamente. Ahora, sin mirar la siguiente. No la miréis, pero la pasáis debajo. Una tarjeta debajo. Muy bien. Y la siguiente. Sin mirarla la lanzamos. Una, dos, tres. Arriba. Eso es. Wow. Ahora, la siguiente. No la miréis, pero coged. Y cambiarla con el de al lado. Venga. Adelante. Yo la cambio contigo. Cambiar esa tarjeta con el de al lado. Muy bien. Y esa tarjeta que habéis cambiado la pasáis debajo. Eso es. Muy bien. En casa también. La siguiente. Sin mirarla. Arriba. La lanzamos. Arriba. Genial. Ahora, sin mirar la siguiente. La pasáis debajo. Eso es. La pasáis debajo. Es un pequeño ritual mágico. La siguiente. La lanzamos muy alta. Una, dos, tres. Arriba. Wow. Qué maravilla. Bueno. La siguiente. Sin mirarla. La cambiamos también con el de al lado. Venga. Adelante. La cambiamos. Muy bien. Y después de cambiarla. La pasamos debajo. Adelante. Todos. La pasamos debajo. Y ahora la siguiente. Sin mirarla. La lanzamos. Una, dos, tres. Arriba. Genial. La siguiente. Sin mirarla. La pasamos debajo. Y la siguiente. La lanzamos muy alto. Un, dos, tres. Arriba. Todos tenéis una mitad de cartas. ¿Sí? Después de. Fijaros que hemos mezclado a fondo. Hemos cambiado cartas. Unos. Pero yo de verdad. Creo de verdad. Que todos vamos a hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Todos por favor. Quiero que chasqueéis los dedos. Así. Quiero que busquéis el trocito que guardasteis en vuestro bolsillo. Y comprobéis si de verdad la magia funciona. ¡Levantad en alto esas cartas! ¡Levantadlas en alto! Porque vosotros lo habéis hecho. Ahí está. Enhorabuena. ¡Guau! Como os decía. Todos llevamos un mago dentro. Y es capaz de hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Así que la magia está en ti. Hay que elegir dos caminos. El de la limitación o el de la pasión. Vosotros decidís. Lo importante es que para creer hay que sentir. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.